tenemos pregunta de la semana que nos envía pepe garcía fernández que desde murcia nos ha escrito a sumando esfuerzos arroba rtve punto es dice así sé que hay países con riqueza hídrica y otros recursos naturales pero no siempre se gestionan con responsabilidad qué tipo de proyectos de cooperación se llevan a cabo en zonas con problemas de acceso al agua potable aparte de los pozos incluyen estos proyectos la gestión de los desagües nos responde albert pérez matamala que es cooperante de la ong ingeniería sin fronteras en ecuador en muchos países como por ejemplo en la zona amazónica de latinoamérica realmente el agua no es el problema el problema como bien dice está en el acceso y en la gestión de la misma en muchos casos la prelación de los usos del agua no es la adecuada y ahí entra en conflicto lo que es del agua para consumo humano con el agua por ejemplo para otras actividades como pueden ser la hidrocarburífera la minera u otras agroindustriales por otro lado también en la cuenca amazónica la inexistencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales de forma generalizada provoca una alta contaminación de las aguas esto a la vez con las industrias petrolera minera y otros tipos de industrias como por ejemplo la agroindustria con los agroquímicos afectan sobremanera la con la calidad de las aguas superficiales y subterráneas provocando la contaminación de las mismas de esta forma cuando hablamos de cooperación en agua no sólo nos referimos a un pozo y que llegue al agua zona casa sino nos estamos también recibiendo a monitorear continuamente la calidad de estos recursos a monitorar que este recurso hídrico esté en las en las cantidades y cualidades óptimas para hacer para posibilitar que sea captado para consumo humano a la vez también estamos hablando de empoderar a la gente muchos casos son comunidades rurales alejadas es decir es necesario que esa gente coja de alguna forma que empodere para poder administrar ese recurso de una forma comunitaria incluyendo en todo este proceso a una de las personas más importantes en los hogares y en la sociedad las mujeres mujeres niñez y personas de la tercera edad generalmente han sido marginadas por lo tanto cuando hablamos de cooperar en agua también se trata de generar oportunidades laborales de generar oportunidades de capacitación de generar oportunidades formativas etcétera para los colectivos más vulnerables de los sectores en que se cooperan trabajar en agua no sólo abastecer de agua sino se trata de trabajar de forma transversal todo lo que rodea al recurso hídrico si quieres saber más sobre eso pues ingresar a www.esf.es o también a www.esf-cat.org gracias al ver